chicos y chicas muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA hoy vamos a trabajar la lámina número que número de lámina nos toca Danielita Guerrón nos toca la lámina creo que es la cinco no no Sara es que profe a mí me imprimió así y no tengo la lámina número Sara y pero ayer que trabajamos la lámina número tres y la cuatro hoy nos toca la cuatro ayer trabajamos la tres hoy nos toca la cuatro sí se acuerda que pusimos también el número de la lámina así es que chicos recordar guaguas que vamos a hacer vamos a listar la reglita vamos a listar la reglita vamos a listar también nuestros pinceles nuestras témperas estamos listas ya listas y listos nuestro lápiz listos ok la profe va a cambiar de camarita para poder indicar así los pinceles ya voy a poner a la agüita y los y la toallita va a quedar sobre mi plástico para poder limpiarme las manitos sí mire voy a poner sobre el plástico para poder limpiarme las manitos y los pinceles cambiamos de camarita déjeme por ahí estamos guaguas estamos con otra camarita miren ya perfecto mis guaguas entonces qué vamos a hacer primerito búsquese un marcador también búsquese un marcador cualquier color guapo ya cualquier color ya vamos a hacer es vamos a trazar mire vamos a aclarar ese margen que no se ve mucho mire vamos a aclararlo un poquito vamos a aclarar el margen por qué lo voy a conseguir a mí ahí está me decía a ver a ver está el margen hecho debe haber debe la lámina se le imprimió punto de margen el margen está hecho mire sólo le estamos aclarando observe que está como puntitos no más sí o no ahí estás inclinadas ya o linea cita sin línea chiquitas profe a ya entonces son líneas inclinadas chiquitas ya y aclaramos nada más así es que no medimos centímetros mire por ahí estamos guapas sí perfecto aclaramos margen una vez que aclaramos margen vamos a hacer lo siguiente sí estamos todos hasta ahí puedo seguir sí profe podemos entonces chicos podemos seguir a ver una vez que estamos ahí vamos a trazar una linea cita en la parte superior en esta parte superior vamos a trazar una linea cita mire sí trazamos una linea cita y escribimos qué será que tenemos que escribir aquí nuestro nombre nuestro nombre nuestro nombre no es cierto el nombre el nombre y el grado y el número de la pero yo antes necesito poner el número de lámina la fofa ya no tiene marcadores va a ser con esferos entonces vamos a poner primero ponemos lámina lámina cuatro no es cierto lámina cuatro ya nombre nombre voy a poner mi nombre usted que pondrá su nombre cuidado que me ponga el nombre de la profe ya su nombre y aquí escribe chicos aquí escribe su grado y paralelo yo no voy a poner mi grado y paralelo porque yo estoy en el quinto a ok sí vamos a continuar listos con nuestros pinceles listos listos perfecto vamos a ver vamos a buscar el pincel más gordo vamos a buscar el pincel más gordo el pincel más grande vamos a buscar ahora vamos a ver vamos a ver el pincel más gordito que es el número 10 muy bien tengo aquí ya mi pincel más gordito y voy a pintar chicos que voy a pintar primero fondo observe voy a poner amarillo mire cómo voy a hacer yo mire en esta parte mire voy a poner un poquito observe cómo voy a poner yo la témpera pongo un poquito otro poquito así amarillo solo esta parte de acá arriba mire solo esta parte de acá de acuerdo ahí estamos listos mire voy a mojar el pincel y mire cómo voy a hacer con el pincel mojado voy a venir pero rapidísimo mire pongo más agüita verá que es bastantica agüita ya mire hasta aquí nomás mire pinto hasta ahí yo no voy a pintar todo el fondo porque recuerden no importa mire aquí se me mancha mire cómo se me mancha mire cómo se me mancha el pajarito por aquí mire 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 le manché no importa no importa chicos no importa mire yo voy a pintar solo por aquí mire dígame hay que hacer el margen no el margen hay que hacer el fondo de cualquier color si usted no tiene color amarillo pues reemplace sí con qué reemplazará con un color parecido mire no importa si se me mancha todo esto mire porque esto es más agüita que tempera mire hasta ahí voy a pintar hasta ahí voy a pintar de color amarillo yo pinté le ponemos le ponemos color amarillo el fondo si es que desea yo ya acabé espero que usted también mire yo estoy pintando de color amarillo pero es más agüita que tempera está poniéndome mucha tempera Saray más agüita que tempera mi amor ponga más agüita si vea lo mío se ve casi como solo agua mire se me manchó por aquí no ponga no importa no pasa nada si pero no va tanta tempera ahí póngale solo agüita Saray si con mucha tempera ya continuamos guaguas mire pero el pincel rapidísimo pinta el fondo mire si ve si vio como pinté de rápido el fondo ya yo ya le pinté todo hasta ahí en la parte de abajo no va nada no esta parte de acá abajo todavía no hago nada si si o no ya vamos a ver la parte de abajo ahora si vamos a ver la parte de abajo buscamos el mismo pincel lavamos bien secamos un poquito volvemos a mucar buscamos el color café un color café yo tengo este color café el número 5 voy a poner ya el número 5 si o no ya o no no voy a poner voy a poner el número 3 el verde ya el número 3 verde voy a poner ya igual voy a poner un poquito un poquito nada más mire con eso pinto todo si no pondrá tanta témpera mire con esto pinto todo si mire vamos a poner es más agüita que témpera mire mire dígame el verde ya sabe que es el verde que usted tenga no es cierto ya no hicimos café cambiamos de color mire dígame dígame él había pintado no 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 le escucho bien a ver si me levanto un poquito la voz él pintó todo de amarillo ay es que no recibió bien la indicación no es cierto profe también pintó todo de amarillo ay ya ven es que no les no vio les dije hasta aquí nomás ya ni modo si ya pintó todo de amarillo ya miren yo voy a regar toda la témpera por aquí porque por aquí todavía me quedan espacios miren no importa si se me mezcla con el otro amarillo mire pero usted tiene el verde si yo si tengo tengo dos verdes un claro y un mire hasta ahí chicos mire hasta ahí mire más agüita que témpera si mire estamos terminamos no es cierto mire que es más agüita que témpera si usted tiene mucha agua por ahí el secreto es este mire si usted ve que está amontonada el agua este es el secreto pone la toallita y aplasta ve mire pone la toallita y aplasta en la parte de abajo en la parte de abajo ponemos verde si en la parte de abajo mire el secreto cuando tiene mucha agua ve ponemos la toallita aplastamos así no hará así ve ese es el secreto si perfecto vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar vamos a ver o por aquí un color voy a ponerle primero un color naranja voy a ponerle ya un color naranja si lavo bien mi pincel número 6 número 6 voy a buscar un color naranja que está por aquí listo mire un color naranja y voy a poner estamos listos chicos si estamos listos mire voy a poner un poquito de tempera y voy a pintar solamente esta partecita de color naranja mire solamente esta partecita tratando de no salirme mucho mire hasta aquí nomás no dirá es que yo ya le pinté todo no yo voy a pintar solo hasta ahí mire mire y ya no puse más tempera porque mire mire vea sí mire vuelvo a pintar y ya quedó hasta ahí recuerde que debe ser más agua que tempera porque la tempera luego no le deja ver para repisar voy a buscar el color azul voy a buscar el color azul mande ese color es rojo naranja 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 sí vamos a ver el color azul voy a buscarme un color azul ahorita qué color déjeme ver el azul no tengo no encuentro bueno aquí tengo este azul miren chicos para pintar el color azul yo solo tengo este azul oscuro sí el número cuatro voy a poner apenitas no pongo mucho mire un poquitico nada más mire mire ya con eso voy a pintar mire apenitas apenitas no mucho y si es que me falta más bien le puedo poner otra vez mire voy a poner mire este color azul mire es suavecito para no salirme debo tener mucho cuidado porque solo voy a pintar esta parte mire tal caso si después tengo que poner volverle a poner le voy a poner más ya mire le voy a pintar esta parte nada más y como está con bastante aguita mire como no sé si acá pintarle de otro color ya le vamos a ver cómo queda ya y aquí vamos viendo cómo nos queda mejor mire acá también le voy a poner de así mire mire y como hagámosle a ese pajarito como la bandera de Quito amarillo y de Ecuador amarillo la de Quito no la de Quito es azul roja azul vamos mire la del Ecuador la del Ecuador la del Ecuador amarillo pero es de Ecuador ya no hasta ahí nomás mire mire como yo tengo más tempera también le voy a pintar este espacio de acá mire mire le podemos mezclar para ponerle la parte de de donde pintó como medio ese naranja le podemos poner naranja y rojo la cabecita sí pero le va a dar igual si mezcla los colores no le va a alterar nada la cabecita de color de este póngale póngale y voy a poner este color de acá no este color de aquí voy a ponerle qué color le pongo un color rosa un color piel vamos a ver cómo nos queda el color piel vamos yo ya tengo un color piel que le había echado ponemos ponemos un poquito de blanco con rojo sí déjeme ver mire un poquito de blanco y un poquito de rojo para hacer un color piel mire profe yo tengo un tono piel ya perfecto buenazo mire esta parte también le voy a poner un color piel y el piquito qué color le ponemos a ver naranjita rojito pongámosle porque ya le pusimos acá naranja mire estamos por ahí chicos si yo no tenía que pintar todo y pinté todo con ustedes ahí está ahí está chicos si ustedes tienen un pincel más delgado también no puede hacer mire mire voy a pintar el piquito de color rojo y tengo mucha agua yo creo que las olas podríamos pintar de cualquier color sí como yo tengo mucha agua entonces qué es el secreto cuál es el secreto poner la nada más mire y vuelvo a coger un poquito de témpera porque se me limpió y entonces vuelvo a coger un poquito y ahí sí profe cómo le hacemos para no pintarle la ceja al pajarito es que el ojito y no es que luego vamos a pintarle con negro y el negro borra todo no hay problema sí mire estamos estamos hasta ahí una vez que estamos ahí chicos mire ya tengo esto no se ve mucho porque yo pinté color piel no sí vamos a ver el color café el color café vamos a ponerle chicos se nos acaba el tiempo así es que mueva la manito mueva la manito vamos a buscar para pintarle el tronquito de color café sí vamos a ver la ramita le pintamos de color café mire suavecito mire más es agüita que tempera pero no debe salirse de la niña perdón me decía rojo me salió es que le pasó profe puedo pintarle con un poco profe yo le mezclé rojo con rojo con verde y blanco está no profe porque yo tengo los mismos colores los mismos temperas que usted y me salió y me salió yo quería hacerle el color como este no tengo yo eso y y me salió es que tiene que ponerle más blanquito que rojo eso rolaba épico mire tiene que ponerle más blanquito que rojo para que le salga 6 14 tú 14 también a ver silencienme micrófono por favor domínguez carlos ya ok mire como estamos entonces ya pinté la ramita una vez que se seca usted que tiene que hacer es pintar con es repisar perdón repisar si toda esta parte va repisado todo el dibujo va repisado con que color irá repisado negro negro claro que si con negro mire toda esta parte repisamos el ojito también repisamos ahí lo que me decía para no para no para que no quede otro color como puedo ahí le repisamos nada más y ahí se le queda bien ya mire esta partecita de aquí yo me equivoqué y no le pinté mire esta parte de aquí este de aquí rojo más blanco más rojo más blanco que rojo profe ¿cómo es el color café más agua que rojo ¿qué colores tiene Danielita usted? yo le puse mi color café es el número cinco no profe yo no tengo esa tempera ya entonces verde oscuro es verde oscuro rojo eso es profe verde oscuro con rojo verde oscuro un poquito de rojo y un poquito de blanco y ahí véale cómo le queda Danielita si no pues le pone el mismo color no hay problema pero es el verde oscuro no el verde claro ya Rafa y las patitas de qué color le vamos a pintar ah ya qué color le ponemos pongámosle amarillitas ¿le parece? pongamos las patitas amarillitas ya póngale usted póngale usted chicos si usted tiene mire si usted tiene el pincel más delgado hágalo con un pincel más delgado si usted no tiene el pincel delgado mire cómo hago yo doy la vuelta al pincel doy la vuelta al pincel mire doy la vueltita al pincel y mire pongo la témpera y pongo mire si ve mire cómo va quedando las patitas si se nota si no es cierto mire mire solo con el otro lado del pincel mire mire ok chicos y chicas por ahí nos vamos quedando ya porque nos tenemos que alistar para la otra hora mire ya mire mire cómo está una vez que se seca ¿qué hace usted? ya se seca aquí las ramitas las hojitas le tinta de color verde mire yo voy a pintarle de color verde también déjeme ver Juliana dice que usted está con problemas de 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 la computadora dice la tutora ya y ¿cómo se hace el color café? verde oscuro rojo un poquito de blanco déjeme ver Quiroz dice que tiene just manden verde oscuro más rojo verde oscuro más rojo y un poquitico de blanco ya mire voy a pintar también por aquí de color verde se nos acaba el tiempo guaguas así es que por favor se nos acaba el tiempo estamos sobre el tiempo mire y voy a pintar por aquí vean las hojitas no pongo mucha agua porque aquí se me riegue el agua mire y pinto con mucho cuidado mire sin salirme el secreto para poder pintar es pintar en silencio bien concentradito bien ordenadito ordenadita mire ese es el secreto y así no se sale de las líneas mire mire el pincel ni lo asienta y ni tampoco daña los pinceles mire mande ya acabó ya chévere ya acabó por ahí mire cuando ya cuando ya se seca la la témpera de lo que pintamos ¿qué hacemos? repisar buscamos un marcadorcito negro y mire esta parte por ejemplo ya está un poquito seca aunque no mucho todavía mire o sea en la tarde usted le queda para que repise mire todo esto repisamos yo voy a repisar con este marcador que está muy grueso pero no tengo otro marcador mire todo repisamos mire 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 ve cómo va quedando mire 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 cómo va quedando es que está mojado y yo por eso ya no quiero seguir repisando más pero usted en la tarde ¿qué le queda de deber? repisar y estas dos láminas ¿a dónde vamos? al Idukay al Idukay al portafolio no se olvide subir a Idukay al portafolio tenga la bondad de hacer de escribir con lápiz en la parte de abajo y oye disculpe pero sé cómo se hace el naranja el naranja rojo más amarillo rojo más amarillo sí ok chicos y chicas por ahí nos quedamos guaguas voy a cambiar de camarita voy a cambiar de camarita sí vamos a cambiar de camarita hasta ahí nos quedamos ok mis guaguas felicitaciones a los que trabajan concentrados y concentrados ok mis guaguas por ahí nos quedamos bendiciones para todos cuídense mucho los quiero mucho y voy a pedirle que levante su lámina para la evidencia uno dos tres levante su lámina ok felicitaciones muy bien ok ya no hay problema vamos baje la lámina gracias ya está la captura y me va a ayudar chicos me van a ayudar lave pinceles este ratito a ver le veo lave pinceles este ratito que vi de otra clase apure lave guarda la lámina déjela a un lado mire déjela a un lado que se seque para luego solo repisar la dejo a un lado mire seco mis pinceles los envuelvo y guardo déjeme ver por ahí como que no me escucharon siguen con los pinceles limpie su mesa limpiese las manitas con la toalla mire limpiese las manitas Sophie ya suspenda mire sé que se ve guarda la toallita ya suspenda por favor Madison suspenda suspenda en la tarde termina suspenda porque viene otra clase mire sí ahí ok chicos y chicas ok chicos y chicas estamos hasta ahí cerramos la y hasta ahí nos quedamos pero veo por ahí que no me escucharon siguen con témperas déjeme ver quién voy a nombrar quiero ver esa mesa limpia que ya viene otra 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 materia quiero ver esa mesa limpia y usted no puede estar con sus manos sucias no puede estar con sus con sus mesas sucias debe quitar ya sé que todo sé que todo sé que todo que nos vamos Dios mío recién nos ingresa Keila Herrera no sé por qué ingresa porque ella ya tiene falta nos vamos chicos y chicas bendiciones bendiciones guaguas nos vemos adiós Keila Herrera no sé por qué ingresa a esta hora ya nos vamos no sé por qué ingresa